Quizá yo no tengo dinero Será por eso que te impiden amarme Aunque mis bolsillos estén en cero Me siento como un millonario al tenerte Tu padre quiere un riquitillo Que te compre un anillo que te llene de prendas Pero lo que tú necesitas es un hombre que te ama Y que de verdad te entienda Yo soy tu loco, tú mi loca Y eso no va a cambiar así el mundo se interponga Yo soy tu loco, tú mi loca Y eso no va a cambiar así el mundo se venga en contra Tú eres mi loca, yo tu loco Y no habrá quien nos aguante hacia adelante Tú mi diamante Y me haces grande, grande tú Sin tu sonrisa no veo luz Y si ellos supieran que juntos somos No existe oro para comprarte No hay luna llena pa' compararte Tú eres la dama, yo el vagabundo Y voy por el mundo hablándole de ti Y si peleamos y me haces falta a mí No existe orgullo, ni mío ni tuyo Y si ellos supieran que juntos somos No existe oro para comprarte No hay luna llena pa' compararte Tú eres la dama, yo el vagabundo Y voy por el mundo hablándole de ti Y si peleamos y me haces falta a mí No existe orgullo, ni mío ni tuyo Cuando de componer se trata Tienen que mencionar mi nombre Allen Spida La A mayúscula baby Live Versions Dímelo Lion, Lion, Lion You realize Desde la casa de León Lion Music Sentimientos de un villano Siempre villano El álbum Este es el que se encontra Este es el que sí Dímelo Lion